Amigos, ¿cómo están? Sí, tenemos anecdotario y de los creadores de ¿Cómo son los actores de Marvel en la vida real? ¿Cómo son los actores de DC Comics en la vida real? ¿Cómo son los comediantes en la vida real? ¿Cómo son hoy? Sí, como lo vieron en el título, futbolistas y exfutbolistas en la vida real. Les voy a platicar hoy mi experiencia con algunos de ellos, porque sí, me ha tocado estar con varios, unos siguen de futbolistas en activo y otros ya están retirados, unos son muy chavos, otros ya están bastante más avanzados en canas, pero chidos, chidos todos ellos. ¿Qué les parece si nos vamos con los últimos y con el polémico? Sebastián Córdoba. ¿Qué les puedes decir, Sebastián Córdoba? Me parece un chavo... Les voy a hablar sobre la persona, ¿no? No, no, les voy a hablar, o sea, como en otras ocasiones, no les estoy juzgando sobre sus películas o sobre sus trabajos, y aquí no voy a juzgarlos tanto como por la cancha, sino como a nivel de persona. Muchas veces pasa que en general los futbolistas son un poco... Es el caso de Sebastián Córdoba. Córdoba, supongo que con sus cuates echa mucho desmadre y se la pasa muy bien, pero cuando te conocen por primera vez, muchos de ellos los veo una vez en mi vida y a otros ya los procuro más. Pero Córdoba en específico siempre me contestó los mensajes, siempre me ha contestado los mensajes, que siempre nos comentamos mutuamente. Se me hace un güey tímido, pero bien transparente, bien noble. Y tal vez esa nobleza hizo que de repente ese par de declaraciones que causaron tanta polémica, pues él no las pensó con una hazaña, güey. No lo hizo para chingar a nadie. Y entonces por eso dijo nombres y apellidos, dijo... Y bueno, pues lo dijo muy abiertamente, muy en confianza. Obviamente una confianza producida por el ambiente que se hace en el escorpión al volante, ¿no? Siempre se hace ese tipo de ambiente íntimo, pero finalmente ahí están las cámaras. Y son cámaras pequeñas, entonces eso es parte de la magia, ¿no? Que se crea una conversación tan personal que no te das cuenta, pues que en realidad no te está escuchando el George que viene atrás y yo manejando, sino miles o a veces millones. Entonces es un güey bien noble, cabrón. Es un güey a toda madre, es un cuate súper transparente, sí penosón, porque le costaba trabajo ahí agarrar y solamente habíamos mensajeado, pero no habíamos... Me acordé la primera vez que le mandé un mensaje por voz. Dijo, ¡ay, güey, sí hablas normal! El punto es que... Luego, eso se imaginan, güey. Es que no muchos me conocen. Ahorita ya me conocen más y entre ellos yo supongo que se platican, ¿no? Qué tipo de persona soy. Si el escorpión dorado en realidad es un personaje o así es un güey que le se puso la máscara, pero es lo mismo sin máscara que con máscara. El punto es que yo creo que por eso se animó. ¿Y tú quién eres o qué pedo, güey? Un chamaco, güey, que llegó a los 15 años a la América. Luego me echan la culpa. Les pasó a todos los de los olímpicos, güey, que bajaron... O sea, todos los que quedaron con medalla regresaron a su equipo y no jugaron tan cabrón como venían jugando antes o como jugaron en ese torneo. Se queman, güey. No tuvieron descanso, no tuvieron vacaciones o no tuvieron pretemporada tampoco. No tuvieron un proceso normal. Entonces, seguramente toda esa generación va a retomar su nivel. Pero bueno, lo que yo puedo decirles es que para Córdoba siempre fue prioritario el fútbol. Cuando yo le propuse en la entrevista, o sea, me dijo, güey, no puedo, estoy en concentración de Copa de Oro. No puedo. Eran como los partidos previos, ¿no? De Copa de Oro. No me acuerdo cómo le llevaban al torneo anterior. Y después, güey, no puedo por los olímpicos. Ya justo se hizo como una ventanita en la que les dieron descanso y lo pudimos armar. Pero pues a toda madre, güey. ¿Cuál fue el partido más difícil ahora en los olímpicos? ¿Para ti? Pues Brasil. O sea, porque, lo neto, yo ahí sentí que no tuvimos nunca el balón. O sea, nomás lo veía. Yo lo veía así para arriba, para abajo, corría y de un lado para otro. Henry Martin. A Henry sí lo he visto un par de veces fuera de cámaras, fuera del escorpión al volante. La primera vez que lo vi, y ahorita hacemos ese salto de personaje, fue con Oribe. Entonces, bueno, a Oribe Peralta lo tengo conociéndolo ya más tiempo. También nos mensajeamos un par de veces, hicimos escorpión al volante. El güey se caga de risa más. No tiene que ser tan platicador, porque tampoco es que Oribe sea un güey muy dicharachero, pero se caga de risa más, ¿no? Disfruta más y echa más desmadre. Es un güey que en las concentraciones, cuando se ven como los detrás de cámaras, se ve que hace mucho equipo, mucho vestidor, le llaman, haciendo bromas y echando desmadre y demás. Entonces, siempre se está cagando de risa. Me lo encontraba cuando me rompí el tendón, me lo encontraba por ahí y me saludaba muy bien. Lo invité cuando tenían que ver algunas premieres de cine. Lo invitaba. Sus hijos están chavillos, son niños todavía, por lo menos cuando los invitaba, ya sabes que dan el estirón en dos segundos. Pero iba a mis premieres. Fue mi cumpleaños. Es un güey a toda madre, que me invitó a su cumpleaños también. Es un cuate que, además de... O sea, se necesita una empatía, obviamente, para ir formando una amistad, si así lo queremos llamar. Pero bueno, a ver, Oribe ha sido un cuate que procura la amistad, ¿no? Procura, más allá de haber hecho esa entrevista, nos hablamos, nos mensajeamos. Alguna vez le pedí un par. Bueno, es que ni siquiera se lo pedí, güey, ¿no? Le pedí una información ahí para uno de mis chavitos, para la escuelita de fútbol. Me hizo todavía más el paro y me conectó. O sea, güey, da mucho, güey. Es un tipo que lo mismo que recibe, te lo quiere regresar. Es un cuate que contesta con un rollo recíproco el cariño y el buen pedo. O sea, ese sí, güey, es de los que... De todos los futbolistas o exfutbolistas que conozco, es, yo creo que, de los que más le tengo cariño por cómo es entregado con ese rollo de ser buen pedo y ser buen compa, güey. Es a toda madre, es buen compa. Y entonces, en una de esas veces que me lo encuentro en los pasillos, Henry apenas estaba como debutando. Y vuelvo al comentario, no es lo mismo las cámaras que en el pasillo. Yo ni conocía a Henry, güey. Entonces, yo iba caminando y veo a Oribe que iban a grabar un comercial con Henry y ya saludo a Oribe. ¿Qué me dijo Henry así como...? No sé, güey, como que se burló de mí de que iba como rengueando. ¿Qué pasó? No, que muy Dios. Alguna mamá tiene... Pero yo ni lo conocía. Ya, güey, buen pedo este, güey. Ya después cuando lo invité, pues estuvo también chido el güey disfrutando. También penoso. Ya ante las cámaras, penosón. Pero bueno, sigue en mi contenido. Un día me lo encontré también en un restaurante. Después, güey, acabamos de grabar como a las dos semanas. Yo llego con mis hijos y me lo encuentro en un restaurante. Él estaba con parte de sus amigos y su familia. Y ya primero llego, ¿no? Yo creo que pensaba que llegó un fan a saludarlo y así como... Oye, Henry, ¿qué tal? Ah, qué pedo, güey, no sé qué. Ya como si fuera tu amigo, tu compa de toda la vida. Ya se esperó a que comiera y ya de salida. Ahora él me pidió foto para sus compas y su familia, ¿no? Entonces, güey, chido, ¿no? ¿Me debes mi playera, güey? Bienvenido al infierno. Welcome to the jungle. ¿Al peor día de mi vida o qué? Al peor día de... No es cierto, cabrón. Aquí te vas a volver pinche famoso, cabrón. Vas a decir, no mames, güey, así. Te van a dejar unas pinches ofertas, güey, de unos países que ni puedes pronunciar sus nombres, güey. Luis Hernández, el matador, no lo conocí en su época de futbolista. Ya lo conocí en esta época de exfutbolista tiktoker. Creador de contenido. Y sí es muy cagado como... En todo sentido, ¿no? En cualquier generación, quiero decir. Se convierte, las redes sociales se convierten en una adicción. No lo estoy diciendo en un sentido totalmente negativo. Pero cuando te dedicas a las redes sociales o cuando estás motivado y estás enganchado, pues todo el tiempo estás viendo la vida en una pantalla de celular. La traduces tú en una pantalla de celular. Dices, ¿cómo podría ser esto? O estás viendo a fulanito o a sutanito, ¿cómo lo podría yo incluir en mi pedo? Y entonces, Luis siempre está pensando en eso, güey. O sea, las veces que lo he visto, obviamente cuando lo entrevisté. Desde el principio que lo entrevisté, desde el minuto cero, desmadrosísimo, güey. O sea, nunca lo había visto en mi vida. Le escribí, me contestó. Y cuando nos vimos la primera vez, el güey sonriendo todo el tiempo, echando desmadre, como si fuera mi amigo de toda la vida, cabrón. Platicándome anécdotas, revelándome verdades y demás. ¿Alfileres cómo, güey? Así. No, alfileres, fíjate que tampoco voy a decir nombres, solamente iniciales. Pero mi compadre, el Picas Becerril, tenía una bicicoma, corseturía. Tenía, tenía ahí un, este... Tenía su madre, o sea, de... Su kit de coser. Su kit de coser, tenía su kit de coser, exactamente. Y ya después lo he visto en otras circunstancias. El otro día hicimos ahí un proyecto juntos. Me voy a poner, este, muy secreto. Todavía no les puedo decir nada, pero... Este, bueno, hicimos como un proyecto juntos y tal vez vean en algún futuro o no. Pero el punto es que ya lo ves fuera de cuadro, fuera de cámaras, fuera del celular. Y sigue de charachero. Entonces, güey, imagina. O sea, si lo que platicó a cuadro está interesante, lo que platica detrás está todavía más interesante. Está poca madre, pinche Luis. Y le gusta, güey. Le gusta platicar anécdotas. Le gusta... Y tiene... Tiene muy buena memoria, güey. Siempre es así, güey. Lo que le menciona es... ¡Ah, sí! Imagínate cuando sea viejo, va a ser de hueva, ¿no? Va a ser... O el clásico abuelito entretenido que cuenta las historias o el de... ¡Ay, ya, papá, ya no me... Pero el punto es que siempre tiene una historia. Siempre tiene una anécdota. Siempre tiene algún chascarrillo que le recuerda a alguno de sus excompañeros futbolistas. Y está muy cagado. Y siempre está pensando qué grabar. Entonces está... Es un segundo aire, güey. Acá en su onda chamacón de influencer. Y siempre está... ¡Grabamos esto, grabamos eso! Entonces, este... Hace cosas muy chingonas. Y por eso ha tenido ese... Digamos que reinicio de su carrera, ¿no mames? O sea, no nada más lo que él ha hecho individualmente o independientemente, que no es poca cosa, que es el TikTok. Sino además, pues ya lo han estado considerando para un chingo de cosas. Está en TNT, en HBO Max. Y además, este... sigue siendo uno de los íconos mexicanos del fútbol común. Yo no sé cómo funciona muy bien eso. Luego trataré de explicárselo porque lo quiero investigar bien. Me encantaría tenerlo claro. Pero lo vas viendo. A lo largo de los años, la FIFA empieza como a patrocinar leyendas. Entonces, de cada país agarra algunas leyendas que las incluye siempre en los eventos especiales, en los mundiales. O sea, les paga todo para que vayan y vean. Entonces, mexicanos, Campos a fuerza, Luis Hernández y tal vez Hugo. Casi no lo hemos visto a Hugo. Qué raro, ¿no? Seguro Luis Hernández, Campos. Están en todas partes siempre. Yo creo que siempre los invitan. O sea, son como de los jugadores para, según la FIFA, los jugadores como icónicos de México para estarlos incluyendo. Y bueno, el carisma de sobra, ¿no? Entonces, por eso siempre lo están incluyendo. ¿Con pisotones? No, no. Si estamos hablando de carisma y de reinventarse, el Kikín. El Kikín, yo no sé si los que me estén viendo en este momento vieron a Kikín en su época de futbolista. Pero pasó con él lo que no sucedía o lo que no sucede tan a menudo. Que un futbolista más allá de la cancha tenga un carisma tal que lo incluyan en todas partes. Que lo quieran todo mundo. Entonces, pasó, yo creo que el primer fenómeno así fuerte fue Jorge Campos y el segundo fenómeno tal vez haya sido Luis Hernández. En el sentido de que eran güeyes carismáticos, simpáticos, que se identificaba la afición con ellos sin importar de qué equipo eran. Y después de ellos, pues han habido grandes futbolistas o en medio o antes de ellos han habido grandes futbolistas con grandes carreras. Pero estoy hablando de carisma. De que las marcas los quieren para todas partes. De que la gente cada vez que juega en la selección lo quiere, etcétera, etcétera. Creo que el carisma del Kikín se podría acercar a lo que tuvieron estos dos anteriores. Entonces, si estamos hablando de huellas que mercadotécnicamente funcionan, el Kikín Fonseca sería uno de ellos en ese momento de futbolista inactivo. A pesar de que no era un crack y él mismo se burla y lo han hecho hasta en una sección ahí en su televisora, los Kikinazos, que son otra cosa más que las súper cagadas o el súper oso de la semana. El Kikino era como un crack, cabrón. Al contrario, lo estoy diciendo como un adjetivo positivo. No era un crack, pero tenía unos calzones, cabrón. Tenía un pondonor, tenía un carácter. Iba, peleaba a todas y gracias a eso metía un chingo de goles. Metía pases para gol por el tamaño de actitud que le ponía en la cancha y se barrilla a todas y echaba el cuerpo y remataba. O sea, el güey basaba mucho su fútbol en su físico y en su fuerza y en su actitud. Le alcanzó para ir a un mundial, le alcanzó para jugar en Europa, le alcanzó para hacer imagen de muchas marcas. Y ahora también le sucedió, se reinventó y ahora yo lo conocí, no lo conocí como futbolista en persona, pero sí ahora como comentarista. El güey es a toda madre y aguanta vara, cabrón. ¡Más cara de mi miembro! ¡Bien, güey! ¿Cómo va todo? No te vayan a reaccionar, güey. A ver, el del Rolling Gag sí está manchado, güey. Sí está subido. Obviamente todo es un contexto, ¿no? El escorpión dorado no le recuerda a su mamacita nomás porque sí, de gratis, sino es un chiste, entre comillas, más bien es una anécdota de lo que le sucedió en algún momento cuando se pasó de los Pumas al Cruz Azul y le cantaron esa canción. Y él lo platica, lo tiene superado, lo he dicho muchas veces. Cuando se subes con el escorpión dorado, una de las cosas que tienes que tener es una inteligencia emocional brutal para haber superado muchas cosas que a lo mejor te afectaron en algún momento o que no son tan positivas, pero que tú les puedes dar la vuelta y ya te aprendes a reír de ti mismo, de la situación y usas eso a tu favor al final del día. Entonces, el Kikín aguanta vara cabrón y con el escorpión dorado, él también obviamente se lleva super fuerte con él y el escorpión siempre le está cantando y la gente le está cantando, le está recordando a través de las redes sociales y él se caga de risa y les contesta y demás. Y en la vida real también así es, el güey le encanta la fiesta, le encanta la fiesta en general, siempre es un güey festivo, cagado, buen pedo, pasó figura, cómo está, no sé qué, empiezan a platicar, está toda madre y me cae muy chido, hagamos otro escorpión al volante contigo. ¿Se lo merece? ¿Sí o no? ¿Una segunda parte? ¿Les late o no les late? Voten, por favor. Kikín es un güey desmadroso, carismático, que se lleva muy bien con la gente, siempre se toma el tiempo para tomar su foto con la gente y siempre sonría y echa desmadre con ellos, ¿no? No es nada más como cumplidor, este, sino se toma el tiempo para hacer buen pedo y aguanta vara, ¿no? Y es chido, me cae muy bien. Nos vamos con su compadre, con Osvaldo, es 10 metros sexual, cabrón. Es serie Son, podría ser primo de mamón, pero no es mal pedo, no es mal pedo, pero sí es serio, güey, entonces lo que... Siempre esto como... Sí, sí, con seño duck face, seño fruncido, volteándose a ver el espejo, todo perfecto, pero buen pedo el güey, lo que platicó en el escorpión al volante, o sea, habla de un güey bien chido y obviamente con el bullying que siempre está implícita en la pregunta del escorpión, también va aguantando y va combinando ese tono de las preguntas o de las respuestas con el desmadre del escorpión, entonces sí es más serio, sí es más reservado, podría confundirse, como se los digo, con mamón, le piden foto a la gente, lo he visto, nunca niega fotos, pero no es como que les haga fiesta como el otro güey, ¿no? Como el kikín, sino nada más como más formal. Entonces no decidió nada tú, Rafa y todos los demás. El que decide es el entrenador, papá. Ay, por favor. Luis García, si nos estamos yendo a los comentaristas, Luis García, a mí como futbolista era de mis tops, güey, o sea, en su época de futbolista, verlo en el Atlético de Madrid, después que llegó a la América, ya después cuando empezó de mercenario, robando en todas partes, nada, te creas, ya no tanto. No, güey, es un güey que le gira la piedra, que desde que era futbolista sabía argumentar, sabía, es bien chorero, cabrón, ¿no? Por eso se convirtió en analista o comentarista y desde sus épocas de futbolista ya empezaba si tenías un programa de radio. Entonces se iba a entrenar en la mañana y en la tarde tenía el programa de radio, güey, qué cagado, eso yo no recuerdo que alguien más lo haya hecho, que el futbolista en activo además tenga su programa y en una época donde no había redes sociales, que donde tenías que irte a un medio de comunicación. Entonces, Luis, a mí ya en persona siempre me trató cabrón. En persona, sin cámaras, platica conmigo de una forma tan natural, tan, tan, tan buen pedo, güey, como si fuera mi hermano mayor, güey, como si fuera mi primo mayor. A ese nivel de cercanía podemos platicar, obviamente, pues me gusta mucho el futbol, güey, entonces creo que tengo muchos temas, bueno, tengo algunos temas en común con él, son los medios de comunicación y esa época cuando yo me volví súper fanático del futbol, entonces yo le recuerdo muchas anécdotas y recuerdo muchas elecciones. Tengo buena memoria de esa época de los 90, de los últimos años de los 90 y de los primeros de los 2000, cuando él estaba de futbolista y haciendo su transición a comunicador. El punto es que platicamos muy bien, güey, es un cuate muy apapachador, cabrón, en ese sentido y le agradezco que conmigo que conmigo siempre haya sido bien decente, es súper buen pedo, pero sí es súper mecha corta, eso lo hemos visto siempre, lo hemos visto a cuadro con sus compañeros comentaristas y lo hemos visto en los en vivos. Si hay algún güey que se quiere pasar de lanza, Luis no tiene ni tantita pena en mandarlo directamente, ¿cómo lo digo para que no se escuche tan feo? A chingar a su madre. Güey, le vale madre, eso es un güey, es un güey sumamente sincero y sí es mecha corta y entonces si tocas botones que no le gusten ya valiste madre y no va a tener como te lo digo reparo en mandarte por un tubo. La Liga de México con todas sus asquerosas y múltiples miserias es más competitiva y tiene más paridad que la Liga portuguesa. Pero es a toda madre y alguna vez jugué hasta tocho con él, fútbol, nunca he jugado fútbol con Luis, me encantaría un día, ya, es que a ese tipo de güey les da flojera jugar fútbol, güey, o sea, ese tipo de, me preguntarán qué tipo de güeyes. Hay un tipo de futbolistas les encanta seguir jugando fútbol porque les gusta pues su deporte pero hay otros que quedaron así hartos, güey, y no les gusta porque también son como que con un futbolista son más manchados, güey, por ejemplo, el parejita López, el parejita López le encanta jugar fútbol, cascarea y se caga de risa y disfruta, le gusta, o sea, disfruta y está sonriendo todo el tiempo en la cancha y si le llegan fuerte, se caga de risa y les mete otro baile, Luis se arde, Luis cuando llega algún pinche güey frustrado y llega y le mete un madracito pues sí se encabrona y más cuando es delantero, por eso no juega tanto fútbol. Pero he jugado tocho, güey, no mames, ¿cómo jugaba tocho, güey? Güeyes, digamos que deportistas de alto rendimiento, por así decirlo, deportistas que jugaron profesional, pues saben muchas cosas de una cuestión física, de cómo usar el cuerpo para tal o cual actividad. Le echábamos la bola, güey, y así unos quiebres de cintura que nada más así como para cambiar el ritmo y a ver, no estamos hablando de que en el fútbol pues traes el balón y llegas al balón a quítarselo, entonces no importa si se mueve la cadera, si el balón no se mueve, pues tú vas al balón. Este güey nada más con la cadera lo sacaba de balance y corría, güey, entonces está muy cagado esa parte, pero sí, ya en el desmadre, si estabas platicando con él, buen pedo, él estaba chingón, pero si alguien ya empezaba como más llevadito, este güey le respondía, obviamente en ese mismo tenor, pues el que se lleva se aguanta, ¿no? Entonces si alguien estaba llevándose como más pesado con él, Luis contestaba, pero sí se notaba esa, 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 tesitura, mejor ya no sigas haciendo el cagadito conmigo porque yo no aguanto. Así me lo decía, por ejemplo, no tiene que ver con los futbolistas, ¿no? Pero un día estaba Videgaray y el estaca y yo con Eduardo me llevo cabrón y me pongo a boxear con el estaca, güey, jugando, y me dijo Videgaray, hey, Alex, te cuida, no juegues con ese güey porque ese güey no tuvo hermanos mayores, güey, ese no sabe cómo llevarse, no sabe cómo, cómo, cómo jugar, este, pesado, porque se arde. Los dos me caen de poca madre, era comentario al aire. Todo eso no está bien. Muy bien, muy bien, aquí andamos, aquí andamos, en Pordomont dice, ¿no? Muy Muñoz, otro güey que es bien serio, güey, pero probablemente es de los más buen pedo, es de los que más, este, se puede platicar chido con él, a pesar de que es tranquilo, entiende perfecto el concepto del llevarte pesado y se caga de risa, y, o sea, no es como que se espante, ese es el punto, no es como que se espante ni se ofenda, no es como que tenga la mecha corta como los otros que hemos platicado, no es como que sea mamón, él es serio nada más porque es muy tranquilo, tiene una energía tranquila, es de los que no les gusta jugar fútbol, por ejemplo, él prefiere jugar fútbol, este, golf que fútbol, güey, así, o sea, le gusta algo más tranquilo y él es muy tranquilo, güey, pero es, es bien transparente, bien a toda madre, está bien chido el güey, este, te la pasas muy bien a la hora de platicar con él, y ahora saliste estudioso, el único pinche futbolista que estudió, no mames, no soy el único, pero sí habíamos, habíamos muchos que hemos estudiado, güey, ¿qué estudiaste? Contabilidad, ay, ahora, resulta que eres contabilidad, si nos vamos a futbolistas de activo, uno de los mejores futbolistas actualmente se llama Edson Álvarez, que aquí está de mi camarón, lo han visto varias veces, Edson no solamente juega a futbol, sino también graba y edita, y ahí tenemos la foto comparativa, para que no me digan que estoy chorreando, ¿qué podemos decir Edson? Edson tengo bien, tengo muy poco tiempo de verlo, es más desmadroso todavía, como que si entras en su, o sea, si le motiva un tema, una canción, un gol, una anécdota, el güey se apasiona y te la empieza a platicar, también sin reparo, obviamente le ayuda mucho el carisma que tiene Edson, le ayuda mucho por lo que, las pocas entrevistas que ha dado, son coherentes con la actitud que tiene en la cancha, nadie es perfecto, puede cagarla Edson, pero jamás, jamás le vas a poder decir, reclamar a Edson, que no se rompe la madre en la cancha, y luego si juegas en Europa, y en Europa, corean tu nombre, cabrón, o sea, eso no es de gratis, que un mexicano en Holanda, haga hablar español, a los pinches holandeses, está cabrón, como persona, más allá del trato que haya tenido conmigo, que fue súper amigable, y súper buen pedo, como persona, es bien chingón conocer un cabrón, que tiene esa mentalidad, ese temple, ese carácter cabrón, y que lo ponga en la cancha, ojalá tuviéramos 11 Edson Álvarez, o sea, no cuando se pone tan tronco, hablo de su actitud, no será Maradona, pero de repente hace unas pinches, deja tú cuando la roba, y va y lucha, de repente hace unos jugadones, loquísimos, mete unos pinches goles, crack del mundo, cabrón, entonces chingón el pinche, me cae de poca madre, ¿qué pasó, como estés, huevito satarrón, el aficionado en América, a huevo, tú sí sabes hermano, latícale cuando lo reventaba, no te hagas pendejo, si tú me chingabas wey, Sague, otro, Sague sí le gusta jugar fútbol, es que a ver, los futbolistas, ya no tienen nada que demostrar, en el fútbol, los ex futbolistas, es una obviedad, lo que les acabo de decir, se los digo como contexto, de la actitud que tienen en la cancha, cuando lo invité a jugar fútbol, sí le dije, a un par de ex futbolistas, poquitos, como a dos o tres, él fue el que dijo que sí, y siempre me está diciendo, wey invítame, invítame, y bueno Sague, el wey habla cabrón, sabe de fútbol, y sabe comentar, y el wey juega cañón, y está más mamado, que cuando era futbolista, todo el mundo se lo dice, entonces le gusta el deporte, le gusta cascarear, pero cascarea, y ya no, entonces pues no tiene nada que demostrar, y le gusta divertirse, entonces hasta ahí, pero aguantaba, fue a mi programa de tele, obviamente fue al escorpión al volante, fue a la reta, platicamos bien chido siempre, es un wey muy humano, que obviamente no le ha pasado bien, en algunos aspectos de su vida, últimamente con esto, no lo tengo que decir, con esto de que mediáticamente, lo reventaron en algún momento, por el video, y combinar eso con el hecho de ser una figura pública, que tenía que salir a cuadro diario, en ese momento en el mundial, y ahora pues cada semana, cada que juega la selección, el punto es que, es un cuate también muy neto, muy cero pose, está de buenas, está muy de buenas, si está de malas, no es mamón, no es grosero, pero pues está en su pedo, si, wey cuando, yo lo veo, a ver, esto si lo voy a decir, lo vimos en Rusia, acababa de pasar lo del video, te acuerdas como estaban, echando desmadre, Campos, Luis, Martinoli, Sagaway, paréntesis, y perdón por hablar de mí mismo, yo siento, se los digo, no se burlen de mí, por favor, yo siento que soy una persona bien sensible, ¿a qué me refiero? No es como que me ponga a llorar, cuando veo una, cuando llegue, se esté poniendo el sol, digo, qué hermoso sol, o sea, soy muy empático con el sentir, si veo a alguien emocionado, si veo a alguien contento, enojado, triste, lo percibo en medio segundo, a mil kilómetros a la distancia, y entonces, ver, ver como estaba sacado de pedo, wey, por eso en los videos del escorpión, en Rusia, no vieron a Sagaway, vieron a Martinoli, a Luis García, a Campos, pero no vieron a Sagaway, porque yo lo vi, sí sacado de pedo, wey, ya lo conocía, ya había grabado con el escorpión al volante, con él, y ya sabía cómo era buena onda, y entonces, wey, o sea, no está chido cuando, como en la UFC, cuando agarres a madrazos, no está chido cuando ya lo tienen en el piso, y lo rematan con unos pinches cocodazos, por eso llega el árbitro, el referee, perdón, a separarlos, ¿no? Pues porque ya no está chido cuando ya no se puede defender, el escorpión juega, y echa desmadre, pero trato de estar siempre en igualdad de circunstancias, cuando estás en otro pedo, cuando no estás como conectado, pues para qué, wey, cuando ya no está chistoso, para alguien, aparte de si está involucrado, él, la familia, etc., pues ya no está, entonces te ahorras ese momento por meses y años después, ya lo puedes platicar, y lo habla abiertamente, y hace bromas conmigo, yo creo que producto de eso, en todos los sentidos somos gemelos, en todos los sentidos, así somos los del 23 de mayo, es correcto, ya en perspectiva, te das cuenta que una persona como Sague, es un wey que conmigo se ha portado, súper respetuoso, y muy cercano, y siempre me habla, y su familia además, o sea, sus hermanos, me hablan también, o sea, no sé si sea una cuestión de la familia como tal, pero son bien, bien buen pedo, wey, bien cariñosos, wey, bien saludan, te abrazan, ¿cómo estás?, y te preguntan, auténticamente, ¿cómo estás?, ¿cómo está tu familia?, entonces, es un tipo que me cae muy bien, cabrón, que es una buena persona, wey, pues digo, quien no esté libre de pecado, que lance la primera piedra, ¿no?, wey, el pedo es que se les figura pública, y obviamente, pedradas anónimas, pues eso está más fácil hacer, el palete esqueda, también fue a mi cumpleaños, fue de los primeros futbolistas, que se atrevió a hacer cosas con nosotros, con nosotros redes sociales, todavía estaba de futbolista en activo, y fue a hacer un sketch con mi carnal, y conmigo ahí en el pelusa Caligari, también es un poco penoso, a cuadro, él es de estos weys que es mucho más buen pedo, fuera de cuadro, o sea, no es que sea mal pedo delante cuadro, pero es más desinhibido, fuera de cuadro, que delante de las cámaras, cuando está delante de las cámaras, como que le baja dos rayitas, y yo creo que tal vez, eso tiene que ver con la concentración, para no cagarla a la hora de estar grabando, pero cuando no está grabando, el wey también es muy buena onda, es de la edad de mi hermano, entonces sí, no es como que nos llevemos tanto, creo que nos llevemos como siete años, pero también tenemos como esta cercanía muy natural, y como es como de esta generación de mi carnal, pues obviamente tenemos muchas referencias, y muchas pláticas, que nos hacen también, que seamos más unidos, y también lo he visto, que siempre es un wey que se caga de risa, y echa desmadre, y trata a la gente chido, Ángel Reina, el otro, o sea, hace poquito lo conocía, y Ángel también, yo pensé que era mamón wey, por ejemplo Ángel, sí me lo reventaron mucho en TV Azteca wey, con lo del pleititos y demás, y yo pensé que era ardido, el otro día, está por salir, o en estos días sale, una reta que hicimos de footgolf, que me fui con otros weyes, que son a toda madre, Odín Patiño, obviamente el parejita, Fernando Espinosa, Gerardo Lugo también, entonces, todo es buen pedo, pero a ver, Ángel en particular, se me hacía, en sus épocas, un futbolista cabrón wey, o sea, creo que le faltaron oportunidades, y le faltó PR, para llevarse mejor con sus compañeros, porque el wey, siendo futbolista, declarar lo que declaraba, cuando se metió en ese rollo, de que el capitán de agua, y la defensa de mierda, no, tenemos un capitán de agua, y una defensa de plástico, pues se metió en muchos pedos, y seguramente en la selección, tampoco alcanzó a brillar, lo que debía de haber brillado, porque si era uno de los mejores futbolistas, de esa época, ahora que lo conozco de persona, yo no sabía hasta donde jugar o no, porque en ese de footgolf, jugué como Alex, y también me ponía la máscara, entonces, hicimos como doble, para completar la red, está muy bueno wey, y esa toda madre, me cae muy bien, es un wey bien neto, es tan neto, tan transparente, pues que entiendes, que si le caes bien wey, te va a tratar chido, y si le caes mal, es otro de los que le vale madres, y le va a decir wey, ni me hable eso, ni te pela wey, o declara en la televisión nacional, que sus compañeros son unos pendejas, Cuauhtémoc, lo conozco poco, lamentablemente con Cuauhtémoc, siempre lo conocí, lamentablemente, porque no puedo dar como más contexto, a Cuauhtémoc siempre, lo conocí de futbolista, quiere decir que lo conocí, más o menos cuidándose, y siempre con un chingo de cámara, y un día lo entrevisté, estaba como en ese plan, de ser entrevistado, o sea, alguna vez hice un programa con él, en donde yo era parte de la producción, yo coordinaba como todo ese pedo, pero siempre estaban las cámaras, y yo platicaba con él, y el wey, bien tranquilo wey, entonces, yo no sé como sea actualmente ahora, como en el rollo de la polaca, pero el wey era, como súper tranquilo, contrastante, con la cancha, que es bien apasional, y que así encabronara a todos, como persona, era todo tranquilo, le explicaba, y me decía, sí, claro que sí, todo decente wey, sumamente educado wey, yo lo conocí, a ver, la primera vez que vi a Cuauhtémoc, yo era estudiante de periodismo, y le pedí una entrevista, ya no me acuerdo si iba a salir en un, en un periódico, o en una revista, pero yo estaba, yo era freelance, o sea, yo no era tan profesional, yo usé la entrevista completa, para un concurso universitario, dicho sea de paso, gané el concurso, en la CEPTien siempre hacían, este, concursos de géneros periodísticos, entonces cada año, metías tus trabajos de reportaje, de entrevista, de fotografía, de crónica, etcétera, a un concurso, de forma anónima, y ya había un comité, que decidía quién ganaba, primero, segundo y tercer lugar, entonces, de los últimos años que concursé, creo que gané segundo lugar, con la entrevista, no sé si primero o segundo lugar, con la entrevista que le hice a Cuauhtémoc, que se llamaba, crónica de un ausente, anunciado, porque no fue al mundial, de Alemania, porque se llevaba mal con la Volpe, y también metí una fotografía, y creo que gané tercer lugar, el punto es que yo lo busqué, como un periodista cualquiera, súper chavo, yo estaba muy chavo, y me dio la entrevista, y después busqué, ya publicarla, en otra parte, como freelance, no como empleado, de un medio de comunicación, como se les digo, estaba de estudiante, y me la dio, y después ya, trabajando en Azteca, ya teniendo ese contacto, logré que, ya lo he platicado, pero, súper rápido, no era poca cosa, que las cámaras de TV Azteca, entraran a Cuapa, al Club América, no era tan común, y Cuauhtémoc, a través de la confianza, que yo le inspiré, porque no es como que seamos amigos, hace años, que no hablo con él, pero, mandó a decir prácticamente, güey, déjenlo pasar, quiero hacer el programa, porque, le estaba haciendo el programa, con Chucho Ochoa, con este actor, que ha hecho mucho cine, que también hace telenovelas, y entonces, siempre que hablé con él, fue respetuoso, muy tranquilo, con sus amigos, se ve que es súper llevado, todo el tiempo, se están haciendo bromas, y demás, pero con la gente, que no conoce, es muy respetuoso, no es mamón, no, es seriezón, pero siempre te da su atención, siempre te escucha, y siempre te da, de alguna forma, una solución, no es un güey inalcanzable, no es un güey que, o sea, te estoy hablando, que yo lo contacté como estudiante, ese es el sentido, que les quiero decir, supongo que ya no debe ser, ya no debe ser tan fácil, como que hablarle, al gobernador de Morelos, y decir, ¿qué onda pasó? Vamos a jugar, y siempre me, güey, hay gente bien colmilluda, siempre me, están queriendo usar, si te llega esto a tus oídos, nada más para que sepas, güey, siempre hay gente, que me está invitando, a partidos de fútbol, y me dice, creo que va a ir Cuauhtémoc, también, para que lo veas, y ahí, lo usan a él, y a mucho, entonces bueno, en ese sentido, eso es lo que tengo que decir, de ese Cuauhtémoc, en su última parte, de carrera futbolística, ya en esta parte, de político, lo vi una vez, yo estaba en Cuernavaca, y él estaba haciendo, campaña, no me acuerdo, ni, no sé si era para gobernador, para presidio municipal, y lo vi así, lo saludé como, en una cancha, qué onda güey, cómo está, yo soy, ah órale, pero hasta ahí, entonces ya, ya no, siempre me fijo, cabronsísimo, en no hacer cosas de política, que no valgan la pena, o sea, que puedan ser confundidas, con vendido, con poner, entre dicho mi palabra, pero yo creo que si alguien, puede hacer una entrevista conmigo, sería Cuauhtémoc, en algún momento lo haremos, no sé en qué momento, no sé si, esperemos que nos dé, Diosito vida, para algún día, concretarla, en escorpión al volante, porque estaría muy cagado, hacerlo al Cuauhtémoc, bueno, de los últimos, al Shaggy Martínez güey, que otro cabrón, que tiene un pinche carisma brutal güey, y súper buen pedo, es un güey, que le gusta disfrutar la vida güey, se caga de risa, está disfrutando su momento, y llega la gente, y los trata muy bien güey, o sea, tiene una personalidad, tan, tan de mortal, dicho esto, en sentido positivo, que es como si, te encontrase a cualquier güey, nunca está así como, en pose de, ah claro, te atiendo ahorita güey, no, ni siquiera sabe tomar fotos del pendejo, acércate más, ni vas a salir idiota, eso, ¿yo? No, está así, sí claro, como muy buen pedo güey, siempre es, y es sumamente familiar güey, yo de repente, mira, le voy a echar una, una florecita, porque cuando yo hablo con otras personas, de repente, así, hay veces que ni se concreta, pero siempre estamos diciendo, ay, ¿qué va a haber güey? no, ¿dónde está el desmadre? Pues hay que organizar algo, ¿no? Sí, y él es súper familiar, alguna vez que se lo comenté, sí, pues a ver qué nos inventamos, que, lo invité creo que a mi cumpleaños, pero estaban en finales, obviamente no podía ir, y me dijo, sí, pero yo voy con mi esposa, así como, güey, yo también soy casado cabrón, todo mi pedo es familiar siempre, ah, qué bueno güey, sí, no, cuando quieras amigo, no sé, o sea, siempre está incluyendo a su esposa, a su familia, eso está bien chido. Sí, no, la verdad es que el profe, no te canto más, no mames. Oye, pero se ve que le vas al azul, mira, la máscara y todo. la olímpica, mira, mira, olímpica, tú no sabes por qué no te, porque le caes mal al tata, güey, pero mira. Obviamente también está Jorge Campos, Jorge tampoco lo he visto tanto, como lo ves así con ese nivel de carisma, siempre está bromeando. Es un güey que sabe exactamente quién es, entonces sabe el nivel de carisma y el nivel de permisos que le pueden dar, un poco como, digo, toda proporción guardada y todo estilo guardado. No es lo mismo que el escorpión hable con una grosería y, pues, cómo se la vas a tomar al escorpión que cualquier güey. No es lo mismo que Campos se lleve contigo a que se lleve quien sea. Entonces, Campos puede cotorrear a quien sea y todo el mundo se caga de risa y dice, ah, chicas, sí, un buen pedo, no güey. Entonces, siempre lo veo cotorreando con un estilo buena onda, no, tampoco, este, ojete, pero siempre está jugando y echando desmadre con las personas. Entonces, es un güate que se da permiso de disfrutar la vida y sabe que le abren las puertas del fútbol donde sea. Después lo conocí en Rusia, yo con máscara y se me ponía el pedo, güey, o sea, ¿por qué lo dejaron entrar así con chanclas? Es inmortal, es inmortal. ¿Tú no eres el pinche Campos? Jorge Campos, el inmortal. ¡Ay, inmortal! No lo puedo decir yo, ya lo dijo él. Estaba bien chido, ¿no? Este, no lo conocía y entonces yo no sabía qué tan ardido o no ardido era, qué tan buen pedo no era, pero me contestaba al mismo nivel y después nos topamos en un avión, íbamos, Luis García, Martín Oli Campos, fuimos a Los Ángeles y me estaban chingando, yo mientras estaba dormido me estaban haciendo como burla y jugando y demás, pero sí, es un cuate que, por ejemplo, en este tema de pandemia, se me ocurrió buscarlo ahí a través de su gente, está súper cuidado, el güey está, güey, casi, casi lo ves en público en una cápsula, con su cubrebocas todo el tiempo y así, que nadie se le acerque, si es así como súper especial para eso, esperemos que un día se haga, ese estaría, cabrón, eso también es uno de los más esperados, yo creo, de la escorpión al volante con Jorge Campos, entonces, sí, así como lo ven, así es de buen pedo y así como lo ven de buen pedo y de cómo le cae bien a los mexicanos, le cae bien igualito a todo el planeta, qué cabrón, no importa qué generación y siempre es buen pedo con todos los futbolistas de cualquier generación, de cualquier equipo y todos les cae bien Jorge Campos y con la afición también es súper buen pedo y si es cierto, siempre usa guarachis. ¿Cuánto cuesta tu chingada la sed? Poco, creo que me costaron en esa época o sea, son los únicos que se han comprado. Ya güey, Miguel Herrera güey, qué pedo. Otro que tiene el pinche carisma cabrón y bueno, en este último torneo me lo cepillaron en la América y con Tigres también güey, digo, obviamente tiene un plantel de poca madre pero él es muy buen entrenador, esperemos que llegue a la neta, esperemos que llegue a la selección otra vez y es un tipo, vuelvo a lo mismo, a ver, de futbolista no lo conocí, nada más lo veía y era sumamente visceral. Ahora sí que, si ya sabes cómo es, ¿para qué lo invitas cabrón? ¿no? Si estás viendo que se madreó a un pendejo que le mentó a la madre, que se metió en un estadio, si estás viendo cómo les llegaba con todo ahí los partidos de eliminatoria mundialista, es un güey bien caliente, cabrón, era un güey bien caliente en la cancha y fuera de ella pues también es un tipo que no tiene reparo en que si le colmas el plato pues ya vimos qué pasa, ¿no? Pasó lo que tenía que pasar con Martín Noli, obviamente esa acción es muy cuestionable y fue muy criticado y obviamente con razón porque pues tenemos que vivir en una sociedad más tranquila, o sea, no clavarte y no engancharte, pero pues sabemos que se engancha y es muy pasional, yo conociéndolo allá, lo conocí en Rusia porque él fue como parte de los comentaristas de una televisora, estaba con Televisa, creo, ¿sabes? Obviamente los equipos descansan, entonces se llevan a un chingo de directores técnicos o exfutbolistas a comentar en las diferentes televisoras, entonces ahí lo conocí y buen pedo, el güey me cayó muy bien, yo creo que le caí mejor primero a su esposa y a su hija que a él, güey, como que creo que Shusho, Shusho Domundi ahí hizo un comercial con Miguel Herrera y creo que Shusho le comentó así de oye, yo trabajo con el escorpión a veces, es mi amigo, podemos hacer escorpión al volante, yo no estuve en esa plática obviamente, pero como que lo mandó por un tubo, como que a lo mejor yo no le caía tan bien porque me veían con Martín Noli, güey, Martín Noli, tú seas compa, seguramente como se lleva bien con este güey va a venir a quererme romper la madre, ya lo he explicado varias veces que bueno, los pedos de alguien son pedos de esas personas, no mío, no tengo por qué estarme comprando pedos ajenos, el punto es que ya cuando estábamos en Rusia cuando veo a su esposa y a su hija no traía máscara y la saludé muy bien y hasta las cotorrié y saludé a Miguel pues muy normal, ¿no? ¿Cómo está? Como saludaba a todo mundo y Miguel veía al final del día como igual que a su esposa y su hija que lo acompañan muchas veces a estos eventos vio cómo me llevaba con todos como pues normal güey no es como que yo fuera el escorpión no hubiera una diferencia a lo mejor no sabían que era un personaje terminamos llevándonos muy bien no sé si alguna vez lo platiqué hicimos un escorpión al volante en Rusia tuvimos un pedo y no lo sacamos porque no tuvimos un pedo con el material pocas veces ha sucedido eso y es sumamente frustrante me pasó alguna vez o sea de que se echara luego les platicaré que se echara perder material de Miguel Herrera hasta ahora en mi historia Miguel Herrera de Faisi y de los auténticos decadentes luego platicaré qué pasó pero después les dejaré ese anecdotario de qué pasó con ese material estos escorpiones al volante existieron Miguel Herrera en Rusia Faisi y auténticos y nunca salieron ¿por qué? próximamente en el anecdotario con Miguel Herrera grabamos y valió madre el material cabrón no pudimos ponerlo no pudimos sacarlo y entonces ahí voy con mi pinche jeta meses semanas después ya le hablé aquí en México y le digo Miguel ¿qué crees güey? es que podemos grabar otra vez porque y sabes qué me dijo claro amigo no mames qué chingonería güey y grabamos pero ya grabamos más en confianza todavía en México con la gente ¿quién es el mejor técnico de la selección mexicana? ese güey ¿cuál? ¡ah puto! ¡míngate puto! con ese güey venimos un chingo de playeras ¡míngate tu güey! ¡míngate tu güey! no mames pinche la me huevo la mierda quieren un chingo a Miguel güey porque es un güey esas personalidades que causan tanto tanto comentario pero al final del día conectan con la gente y por eso anunciaba tantas cosas Miguel Herrera en la selección güey y seguramente en Monterrey ahorita está igual porque la gente lo ama cabrón o sea todo mundo lo quiere nadie se metía con él el mal pedo sino echaban desmadre más me tiraban a mí jugando que mancharse con Miguel y entonces pues güey a toda madre Miguel Herrera pinche Miguel es de huevos el güey siempre me contesta los mensajes que le mando es bien buen pedo güey ¿qué pasó tu gemelo? oye ¿son hermanos o qué pedo? son mis pinches huevos el izquierdo y el derecho contrario hablando de cercanía contrario a por ejemplo al chicharito el chicharito que te conteste es un pedo güey cabrón solamente tengo ese contexto cuando lo vi de huevos el güey muy buen pedo no me hizo ni una sola jeta no me pidió antes de la entrevista este luego a veces pasa con todas ocasiones pero pasa que dice ay güey ¿qué me vas a preguntar? ¿no? oye mejor no me preguntes aquí fue y luego con Diego Dreyfus pregúntanos lo que quieras los dos echados para adelante chicharito super buen pedo muy buena onda y cagado de risa no puedo responder ¿me da permiso de contestar a su hijo? ahora sí más conteste señor tú contesta ay ay no tú no al final del día si ha sido últimamente super golpeado por los medios porque en algún momento sí cambió su actitud su forma de ser lo platicamos en esa entrevista dejó de ser tan pose dejó de estarse cuidando tanto y empezó a ser más él el punto es que es un güey sin filtro hecha desmadre es buen pedo me la pasé poca madre con él pero me debes una apuesta chicharito no creas que se me ha olvidado bueno a mí no al escorpión yo no ahí está la apuesta tú la hiciste ¿si vas a ganar a Pecheca los velas de goles? si le vas a ganar a huevo híjole si no le ganas ¿qué? una pinche apuesta si no le gano a ver ¿qué? una te rapas no porque ya va a salir ahora se rapó por el pinche Diego otra vez no cabrón bueno ahora te pintas de rosa los pinches pelos va si no ganas el año el sí va próximamente haremos un anecdotario de todos esos que salieron en ese partido que jugué allá en Rusia con un chingo de estrellas donde estaba cualquier cantidad güey desde y está bueno el anecdotario estaba todavía Benjamín Galindo jugando estaba Carlos Hermosillo estaba Stoikov estaba Forlán estaba Zanetti estaba El Quiquín Osvaldo Félix Fernández Aldo Belenigris luego les haremos ese anecdotario porque estuvo muy bueno pero bueno esos son como de los principales de los que creo que más o menos la gente más ubica y que puedo platicarles cómo son después les haremos una segunda parte ese poder al considerarse una segunda parte ese partido de estrellas que compartí la cancha con ellos por unos cuantos minutos y les platicaré también de otros tantos por favor si ustedes saben de algún otro pregúntenme y armamos con sus comentarios la segunda parte de este anecdotario mientras tanto vámonos que aquí espantan yo soy Alex Montiel suscríbanse pasenla chido y síganme en las redes sociales nos vemos en el cine bye chau